La indignación también ha provocado la situación que vivieron médicos del Hospital Barros Luco porque mientras estaban operando el cerebro de un paciente, se quedaron sin energía eléctrica. Los generadores no funcionaron y los profesionales tuvieron que terminar la intervención usando las luces de sus celulares. Brutal, casi media hora en pabellón de urgencia, sin luz. Estaban en plena operación. Se corta la luz y ¿cómo pueden iluminar el pabellón? El pabellón se iluminó con lo que teníamos. En ese momento eran solamente celulares. Las fotografías que están en las redes sociales son ciertas. Son todas ciertas. Lo que hago ahora es el ventilador. Lo que hago ahora es el ventilador. Y se cortó la luz en plena intervención quirúrgica. Y los profesionales del Hospital Barros Luco, según sus versiones, debieron prender las linternas de sus celulares para sencillamente terminar la operación. Algo preocupante a todas luces. Fortuito para las autoridades del hospital. Y grave para los trabajadores del mismo. Ayer a eso de las 6.26, más o menos, hubo un apagón de corte y de agua. Nosotros estábamos dentro de pabellón con tabla programada desde el día. Estábamos desde las 9 de la mañana operando un paciente neuroquirúrgico. Y en conjunto a eso habían cuatro pabellones más. Quedamos sin energía eléctrica en un 100%. Por ende, eran equipos de los cuales no tenemos para funcionar con batería. Se apagaron, así que tuvimos que continuar la cirugía tipo comando, se puede decir en burdas palabras. Estaban en plena operación. Se corta la luz. ¿Y cómo pueden iluminar el pabellón? El pabellón se iluminó con lo que teníamos. En ese momento eran solamente celulares. O sea, las fotografías que están en las redes sociales son ciertas. Son todas ciertas, sí. El pabellón se tuvo que tratar de iluminar con el celular porque ya que no teníamos ninguna luz de rescate, no había ningún equipo disponible como para que nosotros pudiéramos hacer uso de él y tener iluminado el pabellón. Yo estaba en una cirugía de cerebro. Era un paciente de un tumor de un meningioma. ¿Se pudo llegar a término de buena manera? Sí, o sea, gracias a las gestiones que se hicieron, claramente fueron tardías, pero se pudo realizar la cirugía al final y ser con éxito. Pasada las seis de la tarde, se vivió el primer corte de luz y luego a las nueve de la noche. Este último fue muy complejo porque según los propios profesionales de la medicina, eran al menos cinco cirugías las que se llevaban a cabo en ese momento. Compañías de bomberos acudieron a la emergencia y ayudaron con sus grupos electrógenos para que todo funcionara de la mejor manera posible. Estamos muy afectada. Vamos a pedir la explicación ahora de los informes y los resultados de la operación en sí. Mi hermano ahora está con un coma inducido y esperando nomás que todo salga bien. ¿Cuál fue la operación a la cual se sometió a tu hermano? Le sacaron un tumor cerebral. ¿Y en ese minuto se cortó la luz? Claro. Estuvieron 20 minutos aproximadamente, yo creo que más, porque después cuando ya salieron los doctores y nos dijeron que iban a cerrar su cabeza, se vuelve a cortar la luz. Un doctor salió explicándonos que estaban operando solamente con el celular. Nosotros pedimos, ¿pero por qué? O sea, pedimos las explicaciones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la emergencia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la emergencia? Fue una situación muy crítica, atroz para todo el mundo, tanto para nosotros como las personas que estaban en UCI, la guaguitana incubadora, etc. Pero esto fue atroz. No funcionaron los equipos de emergencia en ningún momento. Fue una situación realmente caótica. Fue una situación realmente caótica. En el momento uno como que no analiza nada, solo reacciona o trata, pero después ya poniéndose a analizar, claro, uno hace todos los análisis y dice, pucha, no sé por qué tenemos que estar pasando esta situación, porque no son problemas de ahora. Lo que pasó ayer fue la gota que rebó el solvazo. Pero estos problemas vienen sucediendo ya desde mucho antes, desde que yo llegué acá a este hospital, que hace un poco más de dos años, estoy escuchando los problemas que hay en pabellón y que lamentablemente no se solucionan. Y por los comentarios y las opiniones de mis compañeros, viene desde mucho más atrás. Es grave que un generador de corriente de un hospital no esté apto para suplir un corte de energía. La idea es que se corte la luz y el generador reacciona inmediatamente para seguir con la... Pero no, en este caso no sucedió. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo es posible que en un hospital se corte la luz y no exista un plan B? ¿Qué ocurre con los generadores de emergencia? Esto es muy fortuito. La verdad es que es una cosa que uno no se espera que pase. Solo en el 2005 hubo un corte de este tipo sin conocer la causa, sin tener que ver con un corte externo. ¿Lo califica como fortuito, pero a la vez grave? Para nosotros todo lo que pase que atente contra nuestra atención a los usuarios es gravísimo. No es grave, es gravísimo. Y por eso estuvimos todos acá. Nos quedamos mucho en la noche acá viendo que esto no... ¿Qué causa era? Pero es fortuito porque no sabemos la causa. No sabemos la causa, sabemos que es de transmisión interna. Y fortuito porque es uno en un millón que pasa. Y no sabemos la causa. Y no sabemos la causa. En esta situación no hubo un corte de energía externa. Por lo tanto esto no activó el grupo electrógeno, digamos. Es que es algo en nuestros sistemas de transmisión y de control de energía. Hay que entender que estamos en una instalación del orden de 20 hectáreas con más de 80.000 metros cuadrados construidos, diversas instalaciones dispersas en toda esta gran manzana. Don Juan Carlos, se corta la luz en la calle e inmediatamente se activa el grupo electrógeno para dar luz al hospital. No así si se corta la luz interna. No hay un plan B, existe un plan B, se puede hacer un plan B. O sea, lo que pasa es que en el tricto rigor no es factible que se cortara internamente porque aquí tampoco es que se haya cortado. Lo que falló es un elemento de control. Probablemente en la subestación misma. Probablemente en la subestación misma. ¿Qué pasa con los postoperatorios? Nosotros inmediatamente después del corte de las nueve de la noche decidimos cambiar los pabellones de urgencia que están en la placa técnica a otro sector que tenemos pabellones, que es en el sector Trudeau, donde nunca se cortó la luz. Por lo tanto, el pabellón de urgencia se trasladó a eso, a una zona de seguridad, con recuperación, con absolutamente todo. Las redes sociales rápidamente comenzaron a difundir los hechos que ocurrían en el hospital Barros Luco y la fotografía que presuntamente corresponde a un pabellón hizo reaccionar a las autoridades. Los centros asistenciales requieren elegida eléctrica para funcionar, tanto para las unidades de cuidados intensivos, para el funcionamiento del agua, la climatización, que es un elemento muy relevante, como también los pabellones y la administración de medicamentos. Por lo mismo, todos los centros asistenciales del país tienen que tener un funcionamiento óptimo de esto y esperamos que no vuelva a suceder un evento tan lamentable como este. Inaceptable, totalmente inaceptable. O sea, yo la verdad, si bien nosotros somos profesionales de la salud y estamos como preparados para trabajar dentro de esta exigencia que tenemos, no debería ser así. Porque si bien nosotros estamos preparados para eso, el tema del estrés laboral que nos provoca este tipo de situaciones es tremenda. O sea, ¿quién soy yo para decidir si un paciente vive o muere? O sea, eso no debería estar en mis manos. Deberíamos tener todo disponible a nuestra disposición para que cuando lleguen a ocurrir estas cosas que no debiesen ocurrir, tengamos todo el equipo disponible para poder seguir operando. O sea, es lo mínimo que le podemos ofrecer a los pacientes. O sea, es lo mínimo que le podemos ofrecer a los pacientes. Algunos dicen que es una vergüenza, que no puede ocurrir en ningún establecimiento de salud, ni menos en uno tan importante como el Hospital Público Barros Luco, que atiende a miles de personas a diario. Según las autoridades, comienza una reedición para aclarar lo que realmente sucedió y que expuso la vida de algunos pacientes, y que no pasó a mayores por el profesionalismo de los trabajadores de pabellón. Lo que sí queda claro es que en este nuevo capítulo de la salud chilena muchos se acordaron de la frase del ministro Jaime Mañalich, que el año pasado dijo que el sistema de salud de nuestro país es uno de los mejores y más eficientes del planeta. Así es, así que es una situación tremendamente preocupante, por eso tomamos contacto hasta ahora con el secretario nacional del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mónica. Bueno, entiendo que como Colegio Médico, de hecho leímos declaraciones de la presidenta del Colegio Médico, y ustedes consideran que esto es un acto tremendamente condenable, pero hablan también de indolencia. ¿Hay indolencia como parte de los problemas que tiene el sistema público de salud en Chile? Sí, bueno, nosotros como Colegio Médico partimos casi dos o tres meses previo al estallido social del 18 de octubre, haciendo las denuncias de falta de insumos crónicos que afectaban prácticamente a casi todos los hospitales grandes de nuestro país. En ese sentido, nosotros creemos que esta situación de un corte de luz donde inexplicablemente un generador no funcionó y teniendo un pabellón con una cirugía de una gravedad extrema dentro y que se vio afectado poniendo en riesgo la vida de él, es un síntoma más de los problemas de financiamiento que tenemos en la salud pública en nuestro país. Es por cuánto, nosotros creemos que, cuántos casos más de estos tienen que pasar, cuántas personas van a tener que verse afectadas, cuántos fallecidos van a tener que ver para que el Ministro de Salud y la autoridad en general de nuestro país tomen las cartas en el asunto y entreguen. Todos sabemos los problemas que tenemos, los diagnósticos están claros hace mucho tiempo, pero el tema de las soluciones no llegan y finalmente el riesgo llega a los pacientes, ni siquiera nosotros como trabajadores, sino directamente a los pacientes. Vimos lo que pasó en el Gustavo Frique, hemos visto lo que hemos denunciado. Sí, pero José Miguel, ¿es plata, financiamiento o es gestión? Porque dice ahí una de las personas entrevistadas del hospital que hubo un elemento de control en la subestación que hizo que no funcionaran los generadores de energía. Sí, bueno, a ver, aquí hay que tener claras dos cosas. El sistema de backup eléctrico se evalúa mediante los sistemas de acreditación institucional. Que son los sistemas que aseguran la calidad y más que la calidad, la seguridad y la atención a nuestros pacientes. Ya. El San Borja es un hospital que estaba acreditado y por lo tanto había pasado de ese hecho. Si eso no llegó a funcionar, efectivamente hay un problema tanto en la acreditación que se le entregó al hospital, como también en las autoridades. Hay que recordar que este es un hospital público y depende de las autoridades en salud. El ministerio y el ministro Maña y el subsecretario Zúñiga han sido majaderos de decir que esto no es un problema de recursos, sino un problema de gestión. Bueno, en ese sentido el ministerio de salud es el primer responsable en mejorar las gestiones. Por lo tanto hay que hacer las investigaciones para saber qué pasó inmediatamente y que lo más importante de todo es que esto no se vuelva a repetir y ojalá en ningún otro hospital ni centro privado y público. ¿Ustedes han escuchado que esto haya ocurrido en alguna otra parte? A ver, efectivamente, los que ya tenemos cierta experiencia y los que hemos trabajado, digamos, en salud pública hace años, esto ha pasado, digamos, otras veces. El tema es que justamente aquí hubo un caso grave con una paciente que estaba siendo sometida a una neurocirugía, una extirpación de un tumor de un cerebro. A los que trabajamos en UPC, en paciente crítico, hemos tenido que desconectar a los pacientes del ventilador porque el ventilador no funciona porque no hay luz y ambucearlos con la mano. En este caso, gracias a la expertise de todo el equipo, tanto médicos como no médicos, enfermeras, arsenaleras, pabelloneros, técnicos paramédicos, afortunadamente se le pudo entregar una buena atención a este paciente y actualmente aunque se encuentra grave y va a ser reoperada, efectivamente fue esa expertise la que permitió. Ahora, la salud de los pacientes, aquí lo grave, es que la salud de este tipo de pacientes no puede depender de la expertise, sino tiene que depender de un sistema que sea capaz de entregarle seguridad y eso, en este caso, nosotros decimos que es un síntoma más de los problemas que hemos visto. ¿Y cuáles son el resto de los problemas que están viendo? Concretamente, no sé si en el hospital Mimo Barros Luco o en algún otro del sistema público, mencionábamos el Gustavo Frique, ¿qué otras cosas más? Así es. O sea, nosotros hicimos denuncia desde julio, desde agosto en adelante, suspensión de 350 cirugías en el hospital de Valdivia por falta de insumos. La aposta central prácticamente desfinanciada y sin ningún insumo para poder realizar cirugías complejas de neurocirugía y resolución de pacientes hospitalizados. Hemos conocido el tema del Gustavo Frique, conocemos los problemas que tuvo el hospital de Temuco previo al 18 de octubre también, donde prácticamente no había ni un insumo neurocirúrgico para poder operar los pacientes. Y ahora vemos esta situación de acá. Entonces, la verdad que cuando nuestra presidenta, la doctora Sitche, hablaba de indolencia, es porque ya no sabemos qué cosa tiene que suceder más para que las autoridades ministeriales, el ministro del Secretario, reaccione. Conocimos el caso del Van Buren, donde prácticamente se le recortó el presupuesto y operó más. Y finalmente, en los últimos dos meses del año pasó prácticamente sin dinero para poder dar la resolución. Entonces, la verdad que lo que está haciendo el ministerio, nosotros creemos, es que es un ejercicio económico, es un ejercicio contable a costa de la salud de los pacientes. Pero de todas maneras, usted insiste que es un tema de finanzas y por otro lado el ministerio dice usted que es de gestión. Pero pudimos leer semanas atrás el informe de la Comisión de Productividad y que decía, por ejemplo, que los hospitales públicos se atienden, las operaciones están agendadas solo para media jornada. Si se utilizara toda la tarde también para operar, por ejemplo, se podría avanzar en las listas de espera. Incluso se han entrevistado expertos que no tienen que ver con el gobierno, expertos independientes. Me acuerdo, Joseph Ramos de la Universidad de Chile, que decía que con toda la plata que se pierde, se podría perfectamente, porque eso va, al final se le pide al sistema privado que haga esas operaciones, se podría incluso hacer otro hospital que podría dar servicio a un millón y medio de chilenos. Así es. ¿Por qué no se operan las tardes en los hospitales públicos? El tema es que no se operan las tardes porque no hay cargo para contratar en las tardes. No hay cargos para médicos, no hay cargos para enfermeras, no hay cargos para personal pabellonero, no hay cargos para arsenalera. O sea, en el fondo, el hospital está vacío la tarde porque el ministerio toma la decisión de no contratar a esa gente. El ministerio lleva años, y esto es un mensaje para el ministro Mañaliz, diciendo que las sociedades médicas son el gran problema. La sociedad existe justamente porque no están los cargos disponibles, no están los cargos disponibles, no está el financiamiento de parte de Hacienda para generar esos cargos. Tenemos experiencias puntuales donde tenemos hospitales en las que las tardes funcionan completamente y pueden resolver toda su lista de espera. Lamentablemente, nosotros se lo hemos dicho insistentemente al ministro Mañaliz, tiene que generar los cargos para poder generar la oferta. Hoy en día tenemos los especialistas, hoy en día tenemos los médicos, pero los cargos no están. Y mientras no estén los cargos, nosotros no nos podemos hacer cargo de que los hospitales no funcionen en las tardes. Y ahí, por último, y para cerrar, José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico, ¿ustedes van a pedir sanciones concretas para las personas que hayan estado a cargo de la parte de electricidad del barro Luco? O sea, efectivamente, nosotros creemos que aquí hay dos temas. Hay un tema que, efectivamente, hay un tema administrativo y por lo tanto se corresponden los sumarios que se requieran para poder establecer las responsabilidades. Aquí también puede haber un tema civil de la propia familia que se puede haber afectado poniendo en riesgo, digamos, por no contar con los sistemas de seguridad necesarios. Pero también nosotros hacemos un llamado a la autoridad a que se puedan revisar en otros hospitales. Es decir, lo peor que nos puede pasar es que esto se vuelva a repetir. Y en realidad, nosotros abogamos por entregarle la mayor cantidad de seguridad posible en la atención a nuestros pacientes que se hospitalizan y que se atienden en los distintos centros. Ojo, no solamente públicos, sino también privados del país. Muy bien. Muchas gracias, Miguel Ángel Bernucci, por esta entrevista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mónica.